Mata Cárcel, yo no habia jugado hace Se van, se van, se vienen, se van, etc. No, no se que paso, oye Tu te largaste Tu una parecita que te largaste ahí Un minuto, cuando yo quiero invitarte No, hace un minuto de juego de jugar Ah, si Lian, rápido, Lian Ya en cincuenta minutos empiezo La cerra es tuya Automaticamente Que me ha robado todo Ya comiste basura Posh ¿Qué? No puedo confusas, después que no, que este, no deja ni comer, viste ¿Qué? Ya comiste, ¿no? ¿Qué? Ah, ya, ya, ya Jajajajaj ¿Qué? Y eso, no? ¿Qué? Eres una locura Ya no seas salvaje, Uy, tranquilo, mi parche No, 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 no Lían, al toque, lían No Mira, de una locura Vámonos ¿Dónde estás had? ¿Dónde está el had? ¿Dónde estás had? No, no Ah, este está chido Hay una parte del mapa donde te puedes quedar, ¿no? No sé ¿Por qué cayó Miguel? ¡Mando! ¡Se apagó mi mando! ¡Qué basura! ¡Se apagó mi mando! ¡Estoy buscando la corriente azul! ¡Qué basura! ¡Estaba jugando bien! ¡Se apagó el mando! ¡Ay! ¡Ya aprovecho y le robo el arma a Miguel! ¡Eres desgraciado! ¡Mero basura! ¡Mata! ¡Mata! ¡Gatino te conozco! ¡Mata! ¡Gatino te conozco! ¿Deberón dónde está el killer? Sí, sí, sí. ¿Quién está al otro lado? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Quién está arriba? De arriba están matando a todos los killer. Sí, por eso, desde ahí es el, este... Oye, veintión, casi toda mi vida la perdí, con el salón de la ventana. Sí. De arriba está bien, killer. ¿Qué? Ah, ya no sé qué, una pesa, pesa, si las pesas, ¿te viste? Pesa queda. Ay, de su madre, de esta me está enviando nada. No puede ser. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Compré un arma a 700 y la vendí como a 500. Ah, ya, ya. Jajaja. 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 No, no tengo nada de balas para quitar ya el tonto, sí, sí. Jajaja. Jajaja. Jajaaja. ¿Votación fallida para expulsar? Ah, caramba. Jajaja. immerss. Jajaja. 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 ¿Jajaja? Jajaja. No le quité el arma porque no tenía arma Y alguien ya se lo había robado, si no me lo hubiera robado yo, ¿qué? Ah, el del Sascurge Es un buen amigo, ah Sacrifícate por el pana No tenemos mucho avalos, yo tengo avalos como si fueras pedo, yo Uuuuy, se fue Kiki fue Yo me maté a la vida, ay, un golpe Kiki fue Kiki fue ¡Ay, matan a ha! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡No salen! ¡Ahí... ¡Hey! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Aaah! Ah, se muere, va a tirar ¿Qué? ¿Qué también es mi tío? Joder, nomás que le perdite, eres un mal amigo ¡Sacate aquí, me perdonado! ¿Quién eres tú, Javi? ¿Por qué quieren expulsar a Liana? ¿Por qué quieren expulsar a Liana? ¿Por qué quieren expulsar a Liana? Yo no sé que quieren expulsar nada Yo no sé, yo no sé, ya, pues no, pará ¡Pues, caramba! ¡Pues, caramba! ¡No, pues, hace un préstamo! ¡Hace un préstamo! ¡Tú te vengo acá! ¡Hace un préstamo, que soy tío! Oye, todo por expulsar a Liana, no... No, no, negro ¿Por qué quería expulsarlo? No es Liana No es ningún Liana No es ningún Liana No es Liana, no lo veo ¡Ah, Liana! Lindo, lo que hubo un pájaro No, nadie me dio dinero Desgraciado Fuera, 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 fuera ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Quién quiere expulsar a Lian? ¡Ah, Lian no se ha expulsado nada! ¡No sé si quiere expulsarse, pero no están con eso! Ah, entonces ya que se va Una arma gratis Una arma gratis Una arma gratis Dinero y arma gratis Dinero y arma gratis Unas cuantas, ay, me he tomado de un poco de 100 Oye, 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 oye 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 Oye, oye, oye Amig,amigo,amigo Amigo,amigo,amigo,amigo Jajajaj ¡Ay, Cagame de basura Me mataron No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, ¿están abriendo la puerta acá atrás? ¿Quién está abriendo la puerta? No, 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 no. Oye, oye, ¿están abriendo la puerta? Oye, mira, saca, ¿están abriendo la puerta? Oye, ay, 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 ay. No, no, no. No, 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 no. 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 ¿Quién agarró lo que yo vi? Negro no se ha desgraciado. No, 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 no. Por siempre Pe, afuera. Un batido. Me bloqueo caer, no lo dice. Deme, me negra. Es el pasate, Javi. Desgraciado ¡Ay, salen! ¡Ay, salen! ¡Ya, muero! ¡Vámonos, vámonos! ¡Por donde? ¡Por donde vamos! ¡Por donde vamos! ¡Por donde vamos! ¡Por abajo que viene el Cuco! ¡El Cuco! ¡El Coco! ¡Vamos chicos! ¡No me dejen solo! ¡No me dejen solo que me da miedo! ¡¿Qué haces?! ¡Aquí no te vamos a aguantar balas! ¿Por qué no pueden salir? Aquí recibimos a Loreada ¿Lo tienes a Galarda? ¡Sácate aquí! ¡Sácate muy bien aquí! ¡Están golpeando por atrás! ¡Es negro! ¡Vámonos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Espalda con la espalda! ¡Uy, este sonido me engañó! ¡Ahí les va el monstruo! ¡El monstruo! Lo bueno que no me vio Lo bueno que no me vio Que bueno que no me vio Mira, mira Cuando suba el video se van a dar cuenta Que el monstruo pasó enfrente de mi Que va por ustedes Vamos a la torre A nuestro escondite Vamos vamos Nadie pasa del escondite Vamos al escondite El escondite, el escondite mágico Todo puede pasar en el escondite Ahí está Me encontré un arma Sí, mi escondite legendario Vamos todos al escondite Todos al escondite Solo había una entrada y una salida A apurarse Ay, 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 ¿ha visto lo que hay ahí? ¿Ha visto lo que hay ahí? Al lado del tuyo Ay, 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 ay ¡Ya me voy! Ay, ay, ay! Ay, 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 ay Viene a mí Ay, 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 ay El escondite del escondite No No, se mete al escondite Porque él sabe el miedo que le tiene Al escondite Al escondite Al escondite ¿Qué esperas? Esto es de una canción ¿Qué esperas? Al escondite Dice ¡No hay plata! ¡No hay plata! ¡No hay plata! ¡No hay plata! ¡Hola! ¡Me quito dinero, por favor! ¡Amigos! ¡Dinero, dinero! Yo no tengo Lo que yo te puedo dar no es dinero, es otra cosa ¡Ooooy! ¡Atrevido! ¡Pero no digo! No me diga, mejor me diga porque es ilusión Uy 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 ¡No tengo nada! ¡Niru! ¡Niru! 3 escogedras $100, $100,000 $100,000 por favor, compañero ¿De dónde vamos? Acá estoy Nos vamos a violar, aquí nos pegaron la puerta Uy, qué carajo No, ¿por qué le abre? Porque si quieres hacerla sola, no Javi, lo haces de pendejas Ahora, ciérrale, ciérrale, ciérrale Ahí está, ya Ahí hay munición, ya lo viste ¿Dónde? ¿Dónde es? Ahí abajo, abajo Uy, ¿ya viste lo que tiene ese man? Sí ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! Ya, ya, se murió, ya se murió Ya se murió, ya se murió ¡Sul! 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 ¡Aaah! Ya está Oh oh, ¿escuchaste ese ruido? No te dejan, no te dejan, no te dejan. No te dejan, no te dejan, no te dejan. No te dejan, no te dejan, no te dejan. No te dejan, no te dejan, no te dejan. salve por que una acción, que una acción bájate, bájate, bájate como salgo vente, vente, miguel, miguel no me puedo bajar carajo, no me puedo bajar curate carajo, me quemé estaba curándome, pero ya estaba había tirado esta rodada curate, curate curate, curate javi, la javi, no más para arriba a ver, te se metió a los javi te creemos no manches, ya soy el único, no me digas no me espantes en serio, ay mamá ay no, no, no no, no, no javi, no, no javi, no, no, no javi, no, no, no no, no, no no, no, no no, no curate, curate